Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos ruletas infinitas hasta conseguir la nueva skin especial. Me he enamorado. Deja un like y suscríbete si tú también. Chavales, parece que es una realidad. Tenemos disponible, parece ser ruleta de la NFL, que nos puede tocar la nueva skin especial. O sea, se vienen cositas, amigos. Como estáis viendo, chicos, es una skin donde nos pueden tocar muchas skins de la NFL y, sobre todo, me puede tocar la nueva especial. Es para mí. Y vamos a ver si tenemos algo de suerte. ¡Por favor, por favor, por favor, chicos! ¡Mírala! ¡Mírala! La vi por ahí. Es bastante bonita, ¿eh? El león. No, 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 no. Yo quiero esa. Esa que se ve en la fotito. Esta es la que yo quiero. ¡Vamos! ¡Dámela, dámela, dámela, chicos! Estamos en StumbleGuys y el día de hoy va a ser un buen día de la NFL, ¿verdad que sí? No, se fue, se fue. También me puede tocar la expresión, ¿eh? Hay distintas cositas que nos pueden tocar en esta ruleta, como skins de la NFL, nueva especial, nueva expresión y, bueno, bastantes cositas que espero que en este pack opening las podamos conseguir, ¿verdad que sí, chicos? Cada ruleta son 110 gemas, así que me duelen un poquito en el corazón. Pero bueno, allá vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Se pasó, se pasó, se pasó, parcero. Bueno, la expresión. El gesto que lanza el balón de la NFL al suelo también nos puede tocar en esta ruleta. Y míralo, ahí lo habéis visto. Es una expresión y la verdad que está bastante... ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Nos toca, nos toca, nos toca! ¡No! Bueno, bueno, primera skin de la NFL. No está mal, chicos. Bien, me gusta. Pero quiero la especial. Quiero esa. ¡Quiero la especial, chicos! ¡Hay que conseguirla como sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa ruleta! ¡Que no falle, que no falle, que no falle! Ahí está. NFL otra vez. Oye, oye, ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Muy bien. Eh, quiero la especial. Quiero la especial doradita. Es que es preciosa. Es preciosa. ¿Verdad que sí, chavales? ¡Expresión nueva! Vale, otra skin de la NFL. Vale, me gusta, me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Pasamos de largo la especial. Cuando ya veo que la especial la pasamos de largo, malo. ¡Seguimos, seguimos, seguimos, chicos! ¡Allá vamos! Vale, esta puede ser, esta puede ser got. Esta puede ser got. Esta puede ser got. No. No. No es got. Ya la he vuelto a pasar de largo. ¿Vale la expresión? Oye, yo con la expresión de la NFL, esa que vemos por ahí. Me conformo, ¿eh? Es la nueva especial, bro. Es la nueva especial. ¡Dámela! ¡Ojo a la expresión! ¡Vamos! Conseguimos la nueva expresión de la NFL. Me gusta. He puesto el juego en inglés. A ver si me da algo más de suerte para conseguir esa special skin. No. No special skin. Venga, dámela. Dame esa especial, chicos. ¿Vamos? ¿Vamos? Tampoco. No pasa nada. Vuelvo al español. También han añadido una oferta de 8 euros. Me la voy a comprar. Vale, nos acabamos de comprar la nueva oferta de gemas porque nos vamos a necesitar gemitas para abrir más ruletas. Y nos viene con las pisadas de la NFL. ¡Vamos, vamos! ¡Ruletita, dame la nueva especial! Esta puede ser buena, ¿eh? Esta puede ser buena. Tengo una visión, chavales. Tengo una visión. Uy, bueno. Creo que es la vez que más cerca me he quedado. Hay un 4% de posibilidades de que toque. O sea, realmente son bastantes, ¿no? Realmente son bastantes posibilidades, chicos. Un 4% de posibilidades de que me toque la nueva especial. O sea, no sé. No lo veo tampoco. ¡Ojo! ¡No! No, quería la expresión. Vamos, vamos, vamos. Especial. 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 ¡No! ¡No! Chicos. Casi me toca ahí, chavales. Me quedé bastante cerca, ¿eh, señores? F. Seguimos, 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 seguimos. Especial. Especial. Me pasé. Me la pasé. Me la pasé de largo. Otra legendaria. El leoncito. Ese 4% de posibilidad, quiero verlo, ¿eh? ¿Dónde está ese 4%? Quiero verlo. Me la paso otra vez. Y me vuelve a tocar... No, el policía. El policía. Venga, va, que hoy no me voy a desesperar. Hoy vamos a tener suerte. Hoy va a ir bien. Confíen, chicos. Confíen. ¿Vale? No. Creative siempre intenta ser una persona muy positiva. Aunque muchas veces no conseguimos serlo del todo. Pero... Tranquilos. Tranquilos, chavales. Tranquilidad. Vamos, 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 vamos. No puede caer el ánimo. Hoy tenemos que conseguir una nueva skin especial para mi taquillero. Y el gesto ese de... Ese gesto lo quiero también, ¿eh? Especial. 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 Vale, la hemos pasado de largo bastante. Mira. Ay, 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 ay. Especial. Especial. Vale, chavales. No sé cuántas gemas llevo gastadas ya. Bastantes. Eso seguro. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Muy buena, chicos! ¡Vamos! ¡Esa es mi panita. ¡Muy bien! ¡Tenemos, chicos! La nueva skin especial y la pisada que se ve increíble. ¡Brutal, chicos! ¡Ahí la tenemos! ¡Vale, chicos! ¡Soy el único que tiene la nueva especial! ¡Fijaos en la lobby! ¡Sólo yo tengo la nueva especial de la NFL, tío! ¡Sólo yo tengo, chicos, la especial de la NFL! O sea, veo unas cuantas especiales en la partida. ¡What the fuck, man! Vale, avanzamos por aquí. Pro tip. Ok. Es primera partida del día. Se dice pronto, ¿eh? Avanzamos. Y tengo el puñetazo de fuego también, ¿eh? O sea, madre mía. Mi cuenta va... Va chetadita, ¿eh? Mi cuenta de Stumble. Perfecto. Ok. ¿Por qué me llamo Crea Interrogante? Algún día os lo contaré. Venimos por aquí. Y a ver si le puedo pegar a alguien. ¡Bush! No le he podido pegar. Al banana, al banana, al banana. Al banana. Toma. Vamos, vamos. ¡Uy! ¡Uy! Mira, 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 mira. ¡Toma! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Qué bonita es! Vale, chicos. Tenemos que estrenar la nueva skin especial de la NFL con victoria. Estamos en Spingo Round. Vale, voy a probar, gente, del tirón a hacer todos los pro tips, ¿vale? Todos los pro tips posibles en este mapa. Pero los pro tips efectivos, ¿eh? Ya sabéis. Yo no quiero hacer un pro tip que me haga perder la ronda y eliminarme. ¿Vale? Este, este, por ejemplo, es muy efectivo. Y este no me va a hacer falta ahora hacerlo porque justo me pasa por aquí. Y la skin especial de la NFL se va a la final. Vale, chicos. Skin especial de la NFL en Rush Hour. Para mí, el mejor mapa que han metido en mucho tiempo. Me parece súper divertido. Y espérate porque creo que uno de aquí se va a llevar un puño, ¿eh? Uno de aquí se va a llevar un puño. No, toma, 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 toma. Uy, casi se cae. Uy, estoy intentando darles con el puño de fuego nuevo, chavales. Vale. Vengo hacia allá. Ahora hacia aquí. Toma. Le he tirado. Qué mala gente soy, tío. Toma. Bro, 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 soy muy mala gente. Estoy tirando a todos. Estoy tirando a todos con el puñito de fuego. Vale. Vamos a saltar al medio. Vale, se ha caído otro. Vale, me muevo hacia allá. De aquí saltamos los pinchos. Saltamos los pinchos de aquí. Vale, nos quedan... Solo quedamos dos. O sea, quedan... Quedamos tres. Vale, chicos, solo quedamos tres. Vale, salto hacia allí. Se va a caer. Se ha caído. Se ha caído otro. Uno versus uno. Uno versus uno. Venga, va. No le voy a tirar, ¿eh? Podría tirarlo, pero no le voy a tirar. Venga, avanzamos hacia adelante. Hacia adelante otra vez. Esquivamos la barrera. Hemos ganado. ¡Hemos ganado con la nueva skin especial de la NFL! ¡Let's go! Hemos ganado con la Copa Pia Marta Pia Marta Piafín. ¡Hemos ganado con la policía local de la NFL! ¡Hemos ganado con la nuestra lista! ¡Cuál! ¡Heimos ganado con los dos polos! ¡Aran 2! ¡Hemos ganado con la serie SER! ¡Hemos ganado con la palestra directions! sections y se desperatelydan para a la trasera